Tengo aquí cebollita morada, voy a saltearla un poquito. Voy a hacer la mezcla de las hamburguesas con dos supremas de pollo, mucho cilantro y un huevito. Y a procesar. Mezclamos con el sofrito, aceite y con la ayuda de dos cucharas vamos armando nuestras hamburguesitas. Es el turno de nuestra ensalada. Vamos a cortar, agregamos pimentón, queso de cabra, aceitunas verdes y sal. ¡Gracias!